Everyone falls in love sometimes I don't know about you but it ain't a crime Let me love you, love you, love you, love you for a long time baby Let me touch you, let me love you till the morning Mi corazón te pertenece, yo quiero resistirme a veces No lo puedo olvidar aunque lo intentes Y te quiero, te extraño y te pienso Cuando siento que me faltas, tú que me faltas A mi cara esto me hace falta Y no me siento mal diciendo que mi corazón te adora Si al final todo el mundo se enamora Y yo me enamoré de usted, de esos ojos café Siempre me llaman cuando estás caliente y sola Everyone falls in love sometimes I don't know about you but it ain't a crime Let me love you, love you, love you, love you for a long time baby Let me touch you, let me love you till the morning Baby let me love you, 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 love you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!